Nunca lo entendí tan bien, aunque se comprometa su pasado Pudo haber sido tantas otras cosas, y sin embargo un verbo lo desafió De tanto que bailaba y nadie lo escuchó, compensa estado de ánimo y adrenalina Necesidad que nace de unos frutos, sospecho que en papeles anda más flojo Parecido a un ardequín del pueblo Que disfruta un banco en la ciudad ¿Cuántas de estas letanías o formas de agradarle al mundo? Su mejor lugar no es un buen lugar, por más que se ría Titubeando al caminar, porque de todo un poco algo le duele Si fue creciendo entre mitos y cuentos, fue por las cuentas que se empezó a preocupar Supeso que era un paso de la humanidad, supuso que era entonces una hormiga Como quien posa los pies en lo absurdo, y no se niega el día por desatinar Principalmente porque es mentira De bajada grande a la china Puede resultar muy serio, o puede que ni se distinga Por lo singular, tan particular, que hoy lo sucedió Nunca lo entendí tan bien, aunque esto comprometa a su pasado Pudo haber sido tantas otras cosas, que sin embargo un verbo lo desafió Supuso que era un paso de la humanidad, supuso que era entonces una hormiga Como quien posa los pies en lo absurdo, y no se niega el día por desatinar Parecido a un arlequín del pueblo Que disfruta un banco en la ciudad Puede resultar muy serio, o puede que ni se distinga Por lo singular, tan particular, que hoy lo sucedió Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Si fuera un poeta de dos o tres palabras Con todo lo que implica sentirse repugnado Y con derecho comparando mi estado Como para no sentirme pobre Cada vez que pienso que el fin nunca comienza Como si me dijera que todo lo que espera No es falsana Es caso de decirme que también yo estoy equivocado No se vive tanto y tanto es lo que vale Con tantos comensales sirviéndonos la mesa Con comerciales Inevitablemente escribo que también es hermosa mierda 6 de la mañana y el sol por la ventana Que entra como un verde Que exista en tus espadas De amanecer Tener un accidente puede sanarse como indigente Simulando un nervio que encuentra algún remedio Supongo que tendremos a estar siempre despiertos Para correr Espero no te ofrendas de vivir mezclado entre el ambiente Como se dibujan las niñas en el aire Y en ese mismo instante ya no importas el aire Y su prestigio Volando una avioneta para producir un eco sirio Sigo imaginando y de pronto vomitando Se me aparece a un lado como para abrazar la depresión Seguramente es lógico que también quiera convencerme Creo en lo que pasa aunque no tenga gracia En algún sentido no tener un destino Que el corazón siga incansablemente Un palpitar con pulso y agitado Como me gustaba ver bichos en las calles Y guardar las palabras dentro de los bolsillos De amaneceres Partí con un barrio donde hay garza, puertos y almacenes Partí con un barrio donde hay garza, puertos y almacenes Partí con un barrio donde hay garza, puertos y almacenes Los puertos ya no quieren bidones Voyems a vivir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.